Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Lec. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este módulo, perdón, módulo uno. Vamos a continuar rápidamente porque yo siempre espero un poquito para que esté la mayoría. Ahorita hay veintitrés, veintitrés aparte de mí, y son como treinta y casi cuarenta. Entonces, siempre dejo un espacio de tiempo, pero ya es tarde, ya son cinco minutos más. Pues, bueno, estábamos viendo ayer. Vamos a ver si se acuerdan lo que vimos ayer. Quiero ver que alguien me diga qué aprendió ayer. ¿Cómo establecer la hoja en carta, la letra, también descargar nuevas fuentes? ¿Cómo descargar nuevas letras de fuentes? No se queden solo con lo que yo les doy. Siempre ustedes, después de las clases o en otro momento, ustedes practiquen. Porque mientras uno no practica, se le olvida y ya, se le olvidó lo que aprendió. Quiero ver si se me escucha bien lo que estoy hablando. ¿Me escuchan bien? Confírmenme. Sí, sí, ya le escucharé. Sí, sí le escuchamos bien. Ok, muy bien. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver, vamos a aprender a implementar otra cosa que es muy importante cuando hacemos un trabajo. Y eso es la portada. Aparte de eso, vamos a aprender a ver los saltos. Que el más importante, que es el que nos interesa en estos momentos, es el salto de página. Después vamos a ver los demás saltos, pero a manera inicial, yo quiero que ustedes vean qué es un salto de página y para qué se utiliza. Y vamos a ver los títulos, cómo poner títulos y para qué sirven los títulos. Son tres cosas que vamos a ver hoy. Hasta las voy a, vamos a anotar por acá. Para que ustedes vean, primero, vamos a ver las portadas, vamos a ver los saltos, y vamos a ver los títulos. ¿Cómo hacemos, cómo hacen ustedes la portada? Vamos a ver. Primero quiero, quiero ver, quiero conocer lo que ustedes hacen, cómo hacen ustedes la portada en Word. ¿Qué hacen para hacer una portada? Vamos a ver. Bueno, en mi caso, pues, centro, ¿verdad? Lo que si es de alguna universidad o si es del trabajo, el tema central, ¿verdad? Y de ahí, pues, lo demás como justificado. Y en el caso de imágenes, me gusta insertar las imágenes, o sea, descargarlas e insertarlas por si me toca limpiarlas o algo así. Y el tipo de letra también, cambiar así el tipo de letra para que no se vea tan aburrido. Ahora, yo le voy a ofrecer una posibilidad de que usted busque portadas muy bonitas y solo tenga que cambiar los datos. Les voy a enseñar algunas de las portadas que yo he hecho en trabajos que yo he elaborado. Vamos a ver si encuentro por aquí algún... Permítanme, voy a buscar... Aquí. Vamos a ver si tengo alguna portada por acá. Ok, esta creo que es una portada. Ok, miren esta portada. Esta es más o menos. Ok, este es un tipo de portada que se sale de lo común, de lo que nosotros hacemos. Porque lo que... A veces lo que hacemos es un marco, le ponemos un marco y ahí empezamos a llenar de texto. Voy a ver si tengo otra portada por aquí. Esta es otra portada. Que es hecha siempre en Word, miren. Y tiene todos sus componentes. Aquí están los integrantes. Y se ve una portada como más fina. Si la hacemos, ¿verdad? Como nosotros la haríamos. Se ve una portada... Menos aburrida, como dice. Es correcto. Menos aburrida. Usted ve que hay figuras, colores, imágenes. Y eso, pues, llama la atención. Tengo... Por aquí tengo otra. Vamos a ver. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra, por ejemplo, está esta, miren. Esta ya es un poco más... Un poco más aburrida, pero igual siempre tiene su... Porque así se me pedía en ese trabajo. Pero siempre tiene, ¿verdad? Su... Su... Que es una estructura nueva, algo innovador. O sea, no se ve la portada... La portada normal que se ve siempre. O la portada que siempre solemos poner. Y estas portadas... Usted encuentra muchas de estas portadas en internet. Un montón. Así como las fuentes. Y estas portadas también ya vienen portadas prediseñadas en Word. Y uno solo puede cambiar el... El texto. Vamos a ver si al final... Vamos a ver si encuentro otra. Así al azar. Y también nos va a ayudar así como, digamos, un ejemplo, el currículum. Porque yo me he fijado, bueno, en mi caso, ahora hay formatos diferentes. Y con lo que es la hoja de vida también. No sé, me gustaría aprender también ese tipo de cosas así. Vamos a tratar de hacerlo. Pero sabe, Carol, que... ¿Cuál es su nombre? Carol. 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 Hoy sí está ahí bien, ¿verdad? Permítanme. Miren, aquí hay otra portada. Ya le contesto, Carol. Bueno, acá hay otra portada. Esta es un poco más sencilla. Pero igual, es diferente, aunque es sencilla. Bueno, quería mostrarles esa diferencia a una portada... Eso es cuando se permiten portadas así. Por ejemplo, en trabajos que usted va a presentar en la universidad, se puede. Pero, por ejemplo, en una tesis yo no puedo. En la tesis a mí me obligan a que la portada sea así de aburrida. Creo que ayer se las enseñé en una tesis. La tengo que hacer así. Esta es una portada de una tesis que es así. No tiene nada más, no debe de llevar nada más. Entonces, en este caso no se me permite. Pero en los casos que se permita una portada así, pues, ni cosa mejor, ¿verdad? Que buscar una portada que nosotros podamos usar. Lo que me ha preguntado, Carol, yo les he explicado a Ken Ward. Si usted quiere ver un currículum o una hoja de vida, le aparecen acá, mire. Usted aquí tiene plantillas. Por ejemplo, aquí aparece un currículum. Usted lo abre. Aparece los micrófonos, por favor. Amor. ¿Y por qué le vamos a preguntar? ¿Y por qué le vamos a preguntar? Ramón, ¿puede apagar el micrófono? Ok. Si usted se fija, Carol, aquí hay un currículum. No, no puedo así. Yo no puedo estar apagándoles el micrófono a cada uno porque yo estoy compartiendo pantalla y estoy fuera de Zoom. Le explicaba a Carol que aquí hay un currículum, por ejemplo. Y ya el tipo de currículum ya depende de cómo usted lo quiera y para lo que usted lo quiera. Aquí más plantillas. Apare los micrófonos. No voy a seguir mientras no apague los micrófonos. Si usted se fija, aquí hay varios. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Estos ya son currículum más modernos. Mire. Todo depende de cómo usted lo quiera hacer. Pero ya tiene usted ahí plantillas en Word. Y ahí esto solo las cambia. Si usted quiere presentar un currículum innovador, lo puede hacer de esa manera. Pero también tenemos hojas de vida ahí. Aquí hay hojas de vida, aparte del currículum, creo. Hay cartas de presentación también. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, si no, más adelante lo podemos ver. Pero vamos a centrarnos en el tema de hoy. No me voy a olvidar de lo que me preguntó y más adelante lo voy a abordar. Entonces, ¿cómo insertar estas portadas? Miren, primero, Word ya trae sus portadas. Si yo me voy a insertar, si usted se fija en este apartado que dice páginas, hay una opción que dice portadas. Usted le da clic ahí y le aparecen portadas. Estas portadas son las que yo he incluido. Pero las que trae Word son estas, miren. Ya llega un momento en que se vuelve muy repetitivo utilizar las que Word trae. Por ejemplo, de estas de Word, a mí me gustan. La más sencilla porque lo fino está en lo sencillo. A mí me gusta. Esta me gusta, miren. Entonces, selecciono y ya me queda la portada ahí. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando yo les dije que era importante ponerle el nombre en las configuraciones de Word? Porque miren, automáticamente me aparece el nombre aquí. Sin que yo lo escriba. Este nombre yo lo escribía ya. Entonces, cuando hago una portada automática, la portada me tira mi nombre sin que yo lo escriba. Aquí escribo el título del documento. Puede ser, por ejemplo, Norma Zapa. Y un subtítulo. Y aquí, pues, la, escribe usted la fecha. Que aquí, en la fecha le apareció un calendario y usted escribe, ahí aparece la fecha. Entonces, esto es automático. Y usted aquí en medio puede escribir lo que usted quiera. Puede insertar texto. Escribir lo que usted desee. Hoy puede insertar imágenes también. Y usted va y ahí puede escribir lo que usted quiera. O, yo lo que hago, para no escribir así, a mano, lo recomendable es escribir con cuadros. Entonces, yo siempre en insertar, utilizo la opción insertar cuadro de texto. Entonces, lo que hago con el cuadro de texto es lo siguiente. Si yo voy a escribir aquí un título o algo, por ejemplo, voy a poner maestro, por ejemplo. Ahora, lo que yo hago aquí es, primero, lo centro. ¿Por qué lo hago con un cuadro? Porque el cuadro yo lo puedo arrastrar a donde yo quiera. Yo ahí puedo hacerlo más grande. Ponerlo en negrita. Esto es un ejemplo. ¿Y qué hago yo? Le doy doble clic al cuadro, aquí en la línea, para que me abra la pestaña de formato de forma. En el formato de forma, yo le quito el relleno. Si ustedes se fijan, si yo me pongo encima, no me deja ver lo que hay abajo, porque hay un relleno color blanco en el cuadro. Entonces, si yo vengo, miren, aquí les voy a poner el ejemplo. Si yo vengo y le quito ese relleno, y lo pongo sin relleno, ya se me vuelve transparente. Y aparte, si yo quiero quitarle esas líneas de ese cuadro, yo vengo a contorno de forma y le doy sin contorno. Y ya se me quita el cuadro, y yo lo puedo llevar al texto a donde yo quiera. De esta manera, yo hago las portadas. Yo no lo hago así, que centro el texto, que... No, yo lo hago en cada cuadro. O sea, lo voy haciendo en cuadros de texto. Y así lo voy. Y si usted quiere que le quede centrado en la página, ponga todo este cuadro en toda la página, y centro el texto. Y ahí está centrado. De esta manera, yo puedo agregar, incluso puedo insertar una imagen. Voy a buscar una imagen en línea en internet. Y si no la busco aquí en Google, voy a poner una imagen de normas APA. Esta imagen voy a poner. Yo la copio directamente de ahí. Y la pego aquí. Esto de las imágenes lo vamos a ver después, pero les voy a explicar. La imagen, cuando usted la copia, usted no la puede mover tan fácilmente para ningún lado. Pero lo que uno hace es que le da clic, y aquí en este cuadro que aparece al lado derecho, usted elige o delante del texto o atrás del texto, para que usted pueda mover automáticamente la imagen. Y esta imagen, pues yo lo que hago, le doy doble clic, y ahí elijo, a mí me gusta ponerle efecto a las imágenes. Vamos a dejarle ese que tiene una sombra ahí. Entonces ahí usted puede ir haciéndola. Estas son las que trae Word. Las portadas que trae Word. Usted la inserta ahí. No sé si ustedes conocían esa opción de insertar portada. ¿La conocían? No, de insertar portadas no es la verdad. Ah, bueno. Y para configurar una personalizada, como usted dijo al comienzo. ¿Para personalizar? Bueno, esta, de hecho, esta la estoy personalizando. No, pero dice que ya tenía una ya establecida suya. Ah, sí. No, esas, sí, es lo que vamos a ver ahorita. O sea, voy a enseñarles a descargar portadas y a dejarlas ahí en la opción de insertar portadas, de modo que se vayan acumulando y usted elija de las que ya ha descargado. ¿Verdad? Ya lo vamos a ver. Permítame. Ya van a ver que a eso iba ahorita. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a Google y en Google usted pone portadas para Word. Yo, en este caso, Word 2019, porque es el que uso portadas para Word 2019, pero le sirve para Word 2016, para Word 2013. Entonces aquí me aparecen un montón. Si yo me voy a la primera página, dice las mejores portadas para Word. Entonces 2021. Vamos a ver si hay buenas portadas aquí. pues vamos a ver si no quiere entrar. Está cargando un poco ahí. Ahí. Gracias. Ok, miren, aquí me aparece portada gratis. Son gratis, ¿verdad? Aquí hay portada Word formales para trabajar gratis. Si ahí las puede ver, yo he utilizado esta, me gusta. Hay portadas que ya están diseñadas para hacer, por ejemplo, los del área de naturales, miren, aquí hay portada de química, aquí hay para la enfermería, y aquí podemos ir viendo más, hay para historia, de química, geometría, portada de inglés, y podemos ver más. Aquí abajo hay categoría, entonces, por ejemplo, voy a ver portadas universitarias, a mí me gustan estas, las universitarias. Dentro de las portadas universitarias, entonces yo voy viendo, miren las portadas, y usted ve cuál le gusta, cuál no le gusta, cuál va a elegir. Yo he utilizado esta, esta me gusta bastante. Y ahí elige la que usted desee. Esta es aquella, miren, ¿se acuerdan de la que les enseñé? Una de las que les enseñé es esta, solo que está adornada con las imágenes que yo le puse, pero fue esta la que utilicé. Esta también la he usado, me gusta bastante. A mí me gustan las portadas así. Miren esta de química, qué bonita. Y así usted puede encontrar un montón. Ok, vamos a elegir. Esta voy a elegir esta, por elegir cualquiera. Ok, me gusta esta, le doy un clic. Se llama portada formas azules. Aquí me dice que las dimensiones son A4. La dimensión de esta portada. Hay portadas que ya vienen para, para, para carta, o para A4, o para oficio. Cuando, cuando la portada no coincide con el tamaño de su hoja, lo que tiene que hacer es adaptarlo después. Adaptar eso. Yo así lo he hecho. Entonces, para descargarlo, me voy a ir donde dice descargar. Y dice enlace. Le doy un clic. Y automáticamente me lleva a donde la puedo descargar. Le voy a dar download. Y la voy a descargar en el escritorio. Fíjense que se descarga igual que las fuentes, en formato comprimido. Por lo tanto, tiene que tener un descompresor. Aquí la tengo, miren. Forma, eh. Portada forma. Forma. Disculpen que es que iba pasando ahí un, una bulla. Bueno, entonces, miren, tenemos el, este archivo y lo vamos a descomprimir. Clic derecho. Extraer en. Así como lo hicimos con la fuente. Y aquí abrimos y nos aparecen las portadas. Ahora, eh. Usted la puede descargar tanto para, para documentos de Word, como para computadoras Apple, que tienen el, no recuerdo cómo se llama el, el paquete de ofimática que trae para que lo instale ahí, en las computadoras Mac. Pero aquí vienen, eh, varias, la misma portada para varios, eh, tipos de documentos. El documento que se utiliza en Word 2019, 2016, 2013, es Doc X. Si usted va a utilizar, si usted utiliza Microsoft 2007, por ejemplo, que es viejísimo, va a utilizar este, .doc, pero el que utilizamos por los generales, .doc X. Y podemos ver la que también la tenemos en imagen, como imagen, ¿eh? Pero esa solo es una imagen, esa, como imagen no la ocupamos. Ahora, vean lo que voy a hacer y presten mucha atención. Voy a abrir la portada, la .doc X. Miren, esta portada, eh, abre y está exactamente en toda la página. Qué bien, que me apareció configurada en toda la página. A veces no, no, no nos aparece así. Entonces, aquí, ¿qué, qué, qué pasa? Aquí yo simplemente empiezo a cambiar, empiezo a cambiar nombres. Entonces, si yo quiero, la portada yo la puedo utilizar ya, pero... El problema es que cuando usted pone una portada, como esta que yo puse, yo aquí tengo, tengo texto escrito. Y por mucho que yo aquí escriba, o le dé enter, o baje, o haga cualquier movimiento, a mí no me va a interferir lo que hay acá. Se crea un salto de página. Entonces, yo puedo trabajar en la portada, pero no me va a interferir en el texto que está acá abajo. Ahora, si yo la portada la trabajo, así como la, la incrusté, y tengo otra página. Bueno, permítame, voy a... Con lo que quiero hacer algo, permítame. Ok, si yo la trago en esta página, así como está, el problema es que cuando yo mueva, por favor apague los micrófonos, se los pido de corazón, ya van tres veces que se los pido. Por favor. El problema es que esta, cuando yo trabajo aquí en la página, me desconfigura lo que yo tengo acá. Y si usted se fija, miren los márgenes. Miren los márgenes. Aquí la página se mantiene con margen cero aquí. Y me sigue el margen cero aquí. Mientras que si yo inserto una portada preestablecida, los márgenes se me mantienen. Miren, esa es la diferencia. Entonces, es cierto, yo abro esta portada, pero la abro no para trabajarla directamente, sino para incrustarla y que me aparezca aquí en portadas. ¿Cómo hacemos para eso? Bueno, la vamos a abrir una vez. Voy a volver a hacerlo. Voy a cerrar. Esto no lo cierro. Voy a abrir la portada. Ok, aquí lo tengo. Solo la abro para incrustarla, no para trabajar en ella, recuerden, por los márgenes y todo, etcétera. ¿Qué se hace? Bueno, primero, en inicio, nos vamos a inicio y nos vamos a la opción de seleccionar. Aquí en seleccionar, hay una opción que dice seleccionar todo. De esta manera se selecciona todas las portadas y todos los elementos de la portada. ¿Qué hacemos después de seleccionar todo? Nos vamos a insertar. Tenemos que tener seleccionada la portada, recuerden. Nos vamos a portada y aquí hay una opción que dice guardar selección en una galería de portadas. O sea, guardar esto que acabo de seleccionar y ponérmelo en la galería. Le voy a dar guardar selección ahí y aquí voy a poner el nombre. En este caso voy a poner, por ejemplo, portada Bayron o portada portada funda le voy a poner. Funda UPN para establecer el nombre, para saber cuál fue la que va a estar en la galería de bueno, portadas categoría usted puede puede ponerla en general, integrado o crear una nueva categoría. Yo tengo una categoría que se llama Bayron y puedo describirle esta como como descripción esta portada es de tonos azules por ejemplo y simplemente tengo que darle aceptar ahora voy a cerrar fíjense que aquí estoy en la en la anterior me voy a insertar me voy a portada y fíjense que ahora en la que dice Bayron ahí me sale portada funda miren que es la que yo acabo de la que acabo de poner ahora cuando yo le doy ahí esto es lo que yo quiero que vean ahí me apareció voy a cerrar esto creo que no se me guardó disculpen no se me guardó voy a volver voy a volver a hacer el paso abro quiero ver algo ok miren que aquí me va a salir cortado por una situación miren que está en A4 y recuerden que yo mis documentos se abren en lo configuré para que se abran en carta acuérdense yo aquí puedo incluso configurarlo en carta pero se me corta si ustedes se fijan acá abajo se cortó miren se corta esto entonces aquí lo que me queda hacer si yo muevo se me va a mover todo este es el problema y tenemos que seleccionar a veces la portada según el tamaño según el vamos a ver según el el tamaño de la página vamos a ver pues que aquí lo que quería yo era configurarlo pero miren lo que va a suceder al guardarlo ok voy otra vez a inicio me voy a seleccionar todo me voy a insertar portada guardar selección en una galería de portadas y le voy a poner portada funda y le doy aceptar ok voy a cerrar y aquí me dice que acabo de guardar una portada me dice que si deseo realizar los cambios le doy guardar eso era lo que tenía que hacer ahora que no lo hice voy a abrir un documento nuevo me voy a insertar me voy a portadas y ahora tiene que estar ahí vamos a ver la que acabo de descargar es esta miren portada funda ahora el problema el problema es que me aparece así pero ustedes ya saben por qué me aparece así ¿verdad? porque por el tamaño de las páginas entonces aquí por ejemplo yo tendría que acomodar todo hacerlo grande de nuevo entonces muy enredado ¿verdad? yo lo he hecho lo he configurado llegó un tiempo pero lo he configurado pero siempre es mejor buscar el tamaño que usted va a ocupar aquí yo lo puedo mover miren que hay cambio de tamaño entonces ahí ustedes lo configuran pero esto no afecta en nada que usted esté moviendo esto no afecta a la página siguiente no afecta absolutamente en nada aquí lo único que tiene que hacer usted es moverlo moverlo de ahí usted solo tiene que cambiar cambiar creo que no hay nada más usted lo que tiene que cambiar son los datos esto es cuando no coinciden le recuerdo o sea que que son configurables pues lo que les quiero decir que aunque no le coincidan estas portadas son configurables aquí creo que puedo hacerlas de manera que me coincida con toda la página ahí ok y ahí ya me queda miren este es el tamaño carta y de ahí usted le puede le pone todo lo que usted quiera poner ahí no hay ningún problema no sé si aquí había algún texto yo creo que de ahí no queda nada más así se configura ok y podemos ver otra hay más portadas voy a buscar en otra página aquí vimos la segunda página aquí hay otra página voy por la tercera aquí hay todavía más portadas no me gustan mucho estas vamos a ver la otra página usted puede ir buscando usted ahí pero yo le recomiendo la primera y la segunda página esta ya me gustan más ya están bien elaboradas esta de inglés está bonita vamos a ver si quiero esa a ver si me deja descargarla aquí está descarga la puedo descargar vamos a ver si me dice el tamaño de la hoja si me lo da en tamaño carta aquí le dice que para word 2017 de 2007 2010 2013 por ende 2016 y 2019 está cargando está tengo no sé tengo mi mente en internet aquí está la portada la vamos a descargar y recuerden siempre se descarga en formato comprimido y vamos a esperar ahí que descargue mientras descarga no sé si tienen alguna duda que hacerme al respecto ya conocían esas portadas que las pueden bajar de internet ya habían trabajado con ellas no la verdad o sea si vas a descargarlas de internet no pero si ya más o menos había intentado diseñar una así no tan aburrida más o menos ahí si en cuanto al diseño si yo entiendo porque muchos somos así que nos gusta hacer las cosas diferentes pero saber que word ya tiene definida portadas prediseñadas muchos no lo sabían y más aún que uno puede descargar portadas o sea tenemos se nos abre una una amplia gama de portadas que nosotros podemos utilizar una en o sea diferentes portadas en tantos trabajos que nosotros hacemos y no utilizar las mismas portadas siempre entonces me he fijado que todo el tiempo que me ahorraría se ahorra mucho y es más usted puede en una un día usted puede dedicar por ejemplo una hora a buscar solo portadas y ir almacenando las portadas en word para que cuando usted tenga que trabajar solo selecciona de las que a usted le han gustado y así no la o sea usted va almacenando su portada va teniendo un banco de solo de portadas y ahí la va almacenando y después solo las usa entonces alguna duda hasta ahí o todo está claro y a mí no me salía la opción de guardar portada personalizada solo me salía la opción de quitar portada no le salió no permítame voy a volver a hacerlo para que usted vea en algo está fallando no es que bueno si me permite es que cuando le doy página portada opciones abajo solo me sale la opción de quitar portada comparto su pantalla dale bueno es que mi bueno es diferente porque es de es de del sistema operativo AES es que ahí el problema es que no estamos utilizando el mismo el mismo paquete de ofimática ahí tendría que buscarla sí ahí tendría que tendría que buscar la opción usted porque ahí yo estoy enseñando otro paquete de ofimática y en esa ahí está ahí hay diferencias pues por eso es que usted no lo puede encontrar pero mientras utilice Microsoft Office si se puede ya en Mac sería darle otra clase aparte ok entonces les estábamos en aquí se llama English y vamos a extraerlo y aquí está la portada la portada solo viene para un tipo de página la voy a abrir y aquí está está bonita para inglés me gusta pero incluso yo la puedo cambiar yo la puedo cambiar y no usarla para inglés ahí me pide que lo traduzca porque está en inglés pero como es de inglés no la voy a traducir ahora voy a ver qué tamaño tiene mire esta tiene tamaño carta también tamaño carta entonces hacemos lo mismo inicio seleccionar seleccionar todo insertar portada guardar selección en una galería y aquí voy a poner portada inglés inglés lleva acento ¿verdad? en la E si no diría inglés ok le voy a dar aceptar y voy a salirme y voy a darle guardar ok vamos a abrir guard y vamos a ver si esa portada ya me la me la guardo aquí está mire ya me la guardo y entonces ahí tenemos todas esas portadas y así las pueden utilizar bien ya con lo de las portadas quedamos ahí ahora vamos a ver según el otro tema los saltos ¿qué es un salto? y aquí van a entender lo que les enseñé sobre el en un informe que yo estaba preparando vamos hay varios tipos de saltos está el salto de sección y está el salto de página ahorita nos interesa el salto de página ¿para qué? nos interesa cuando uno hace un salto de página lo que está haciendo es que está saltando creando una página usted está creando una página y la que sigue no depende de la primera página está haciendo un corte y lo que usted haga en una página no influye en la otra o sea las está separando porque Word por por así por defecto trae las páginas corridas y usted termina una página y sigue la otra y lo que haga en la primera le afecta a la otra eso ya viene así definido entonces lo que uno hace es crear estos saltos de página y para qué los crea yo los creo en cada título que yo hago en Word para que no me afecte entonces si yo voy a crear una portada digamos que la voy a la voy a poner manual ok voy a poner aquí UPN y digamos lo pongo ahí solo para definir que eso va a ser una portada entonces lo que hago inmediatamente después de eso es que aquí yo voy a crear en disposición hay una opción que dice salto vean entonces aquí en saltos vamos a indicarle página siguiente qué estoy haciendo con eso miren al darle clic se me crea un salto ya me pasa de esta página a esta otra y aquí yo puedo poner por ejemplo índice ok inmediatamente yo voy a crear otro salto de página siguiente aquí voy a poner introducción voy a crear después voy a corregir la ortografía voy a crear otro salto de página siguiente y voy a poner por ejemplo objetivos ok cada una de estas páginas ahora es independiente de la anterior entonces yo puedo aquí hacer lo que yo quiera puedo ir bajando supongamos que voy a escribir algo bajo escribo y si ustedes se fijan sigue estando índice ahí ¿por qué? porque acabo de esta página la acabo de desvincular de esta eso es lo que significa salto de página incluso a esta página si yo quiero darle una orientación horizontal mire la primera la tengo vertical la segunda la tengo horizontal la tercera está vertical porque acabo de crear saltos de página siguiente en cada una ¿me entiendes? o sea yo puedo hacer en una página independiente todo lo que yo quiera y no me va a afectar a la que sigue ahora si yo aquí llego al final escribo llego al final ¿qué creen que va a pasar? se me crea otra página igualita a esta pero si sigue manteniendo la siguiente esa sigue intacta pero si yo sigo bajando y llego al final y sigo entonces lo que se me va a crear es otra página igual que la anterior pero la otra se mantiene intacta a eso es a lo que me refiero con salto de página vamos a borrar esta para dejar ok el inicio y miren incluso esta otra objetivos también la puedo poner horizontal incluso si usted se fija este tamaño es tamaño carta pero esta la hice tamaño oficio o sea hasta para eso nos sirven los saltos de página muchas veces nosotros estamos haciendo planificaciones por ejemplo y en las planificaciones necesitamos que la página sea más grande porque necesitamos que un solo contenido quepa en una sola página entonces con esta forma con esta manera nosotros creamos podemos crear una página diferente ahora igual aquí miren yo le doy enter hago un nuevo salto de página siguiente me lo hace así pero como este es diferente esta página yo puedo volverla al tamaño carta y puedo volverla vertical y la otra sigue estando como yo la dejé pero acabo de crear una nueva sección esto que me permite que si usted en un informe se equivocó en la introducción y tiene que borrar todo y tiene que poner cuadros no se le va a desconfigurar absolutamente nada de lo que sigue lo único que va a pasar es que si usted si hay más contenido lo que va a pasar es esto se le va a crear una una página pero va a seguir manteniéndose la que sigue no sé si me entienden el concepto si me di a entender bien si me expliqué bien con los saltos de páginas si esto es muy importante porque yo antes hace tiempo añales cuando yo empezaba en esto yo a veces quería y necesitaba documentos donde una página estuviera horizontal y otra vertical y cuando yo ponía una página todas las demás se me ponían si yo abro word voy a cerrar esto si yo abro word normalmente yo cambio la orientación todas las páginas que yo haga a partir de ahí van a estar en esa orientación entonces porque ya viene por defecto ok una vez entendido eso voy a explicarles ahora para qué sirven los títulos los títulos es esto que usted ve acá nosotros vamos a tocar título 1 título 2 y vamos y vamos a tocar título 3 también para que aparezca título 3 yo tengo que darle un clic aquí y ya me aparece título 3 ok voy a volver a normal en normal es como aparece normalmente título 1 título 2 y título 3 para qué sirve esto no está presentando pantalla discúlpenme disculpe me estaba distraído que que fue lo que no les enseñé creo que no vieron que fue lo último que vieron los títulos solamente eso ah solo esto ok 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 entonces lo que yo les quiero decir es que los títulos son estos que están acá voy a cerrar esto y voy a volver a abrirlo para que veamos desde el inicio en estos son los títulos en normal usted escribe normal esto la configuración normal que trae la 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 configuración normal que trae el war ok ahora aquí aparece título 1 y título 2 y sin espacio sin espacio es para que no hayan espacios entre líneas y yo lo puedo poner así que es lo que yo uso siempre ahora solo me aparece título 1 y título 2 pero si yo le doy clic a título 2 ya me aparece el título 3 si le doy clic a título 3 ya me aparece el título 4 etc entonces voy a volver a normal para que vean entonces que pasa aquí miren voy a crear por ejemplo cortada voy a crear un salto de página apaguen el micrófono por favor voy a crear un salto de página salto de página siguiente y aquí voy a poner índice aquí voy a crear otro salto de página siguiente igual igual que ahora voy a poner introducción vamos a crear otro ajá y aquí voy a poner objetivos ok dentro de objetivos voy a tener generales y específicos ok entonces vean vamos a configurar los títulos en inicio el título número 1 según las normas APA indican que los títulos tienen que ir en tamaño 16 tienen que ir en negrita y tienen que ir subrayado eso es lo que indica entonces uno los configura para eso entonces yo por ejemplo a título 1 le doy clic derecho y también en negro miren si yo lo pongo por lo normal así como está voy a seleccionar portada y le voy a dar título 1 miren se me pone en color azul y no se me pone en negrita entonces esto lo configuramos los tres títulos o cuatro si usted quiere o sea título subtítulo y el subtítulo de un subtítulo ¿cómo hago esto? bueno le doy clic derecho a título 1 y le doy modificar entonces me dice la norma APA que el título 1 tiene que ser no en color azul sino en negro número 16 lo voy a poner en Arial que vaya en negrita y que vaya subrayado y le doy aceptar ok ahora aquí me aparece si yo lo quiero solo para este documento o para todos los documentos basados en esta plantilla yo lo puedo dejar así para todos los documentos lo voy a dejar así por mientras solo en este documento y lo voy a dar a aceptar ok ya me cambió miren título 1 ahora voy a título 2 y me dice título 2 que tiene que ser en color negro tiene que ser en negrita tiene que ser número 14 y color negro negrita y Arial ok ya tengo el título 1 y título 2 y me dice que título 3 tiene que ser en negrita tamaño 12 color negro perdón pero me lo voy a volver a hacer color negro negrita y número 12 ese es del tercer nivel o sea título 3 y lo voy a aceptar ahora que pasa miren yo elijo portada y le doy primer título miren ya se me pone automáticamente ahora índice va como título 1 introducción lleva título 1 objetivos lleva título 2 eh perdón 1 pero generales es título 2 y específicos también es título 2 si usted se fija este que es título 1 está subrayado y este que no es título 1 sino 2 ya no está subrayado y para qué me sirve Soli pues no ya le voy a explicar para qué le sirve voy a crear otro salto de página donde voy a poner eh marco teórico entonces aquí voy a poner teoría 1 y después voy a poner tema tema 1 teoría 2 voy a poner tema 1 tema 2 y aquí esto para que me me entiendan voy a poner subtema para que me entiendan subtema 1 entonces se va a ver de esta manera marco teórico lleva es título 1 ¿verdad? teoría es título 2 porque depende de marco teórico ahora tema depende de la teoría 1 es título 3 pero estoy viendo yo que el 3 no me agarro voy a modificarlo creo que no me agarro la negrita ahí está y subtema sería título 4 que título 4 no lo ha configurado pero quedaría por ejemplo ya quedaría en tamaño 11 igual que el que el normal solo que en negrita ok entonces vamos a poner este como título 4 pero creo que le puse cursiva ok vean que sucede este depende de este este depende de este y este depende de este igual aquí es teoría 2 es título 2 y tema 1 es título 3 y tema 2 es título 3 así así es como vamos creando nosotros nuestro nuestro informe y de qué me sirve fíjense que aquí en índice bueno de hecho voy a borrar esto y aquí en índice yo solo me voy aquí donde dice referencias y aquí hay una opción que dice tabla de contenidos yo elijo la tabla de contenidos la que yo quiera verdad ahí vienen por defecto varios voy a elegir la primera o puedo elegir la segunda no importa cualquiera voy a elegir esta ok fíjense que automáticamente se me ha creado una tabla de contenidos donde me aparece la portada aunque esto esto no debería esto lo voy a poner normal no debería de llevar título ok de manera que aquí miren solo actualizo la tabla actualizar tabla y el cambio que acabo de hacer actualizar toda la tabla ya se me quitó la portada ya me queda con los datos que yo he puesto entonces fíjense objetivos como como títulos tengo introducción objetivos y marco teórico esos son los grandes títulos como subtítulos tengo en objetivos tengo generales específicos y en marco teórico tengo teoría 1 y teoría 2 y como subtema de esos subtítulos tengo tema 1 aquí aquí tengo tema 1 y tema 2 y así se va conformando y si yo cambio por ejemplo tema 2 voy a llevar a otra página entonces me voy a la tabla para que ustedes vean que la tabla en un inicio está tema 2 o teoría 2 está en la página 5 como la acabo de cambiar le voy a dar actualizar tabla actualizar toda la tabla y ahora ya me aparece que está en la página 6 entonces automáticamente usted vaya cambiando no importa si el informe se le mueve o no se le mueve o se le mueven los temas de página en página usted solo actualiza la tabla de contenido automáticamente se le va a actualizar aquí entonces para eso sirven estos títulos y también sirven para lo que yo les había enseñado que usted le da click aquí y se le se le oculta toda la introducción se lo voy a volver a enseñar que era lo que les había enseñado ayer yo tengo esto aquí ok y yo me puedo ir por ejemplo aquí a la introducción y le doy un click y oculto la introducción y si la quiero volver a ver le doy otro click para eso me sirve también los títulos ahora le voy a dejar un reto ustedes tienen que hacer esto vamos a ver permítame tienen que hacer que automáticamente en las numeraciones les aparezca en tema el número normal en subtema el número punto el otro número y en un subtema de un subtema le aparezcan tres números o sea por ejemplo el título uno es uno el subtema es uno punto uno y el subtema de ese subtema sería uno punto uno punto uno entonces hay una forma de de cómo de cómo numerarla yo puedo numerar esto por ejemplo yo lo puedo numerar o numerar esto ahora qué pasa si yo el número es este sale tres pero yo yo no necesito que salga tres necesito que salga dos punto uno no tres entonces cómo hacer para qué en un subtítulo le salga dos punto uno y aquí por ejemplo aparecen numeraciones de numeraciones miren ahí me aparece uno pero igual me aparece uno uno y uno pero yo lo que quiero es que me aparezca si es dos que me aparezca así que aparezca dos punto uno y aquí que aparezca dos punto dos eso es lo que yo necesito les queda como reto y como como una tareita para algún reto para que lo hagan a ver si pueden y si no pues lo vamos a yo se los voy a enseñar de igual manera no sé si queda claro el tema de de los títulos y de los saltos de página lo sabían lo de los saltos de página lo manejaban no los saltos de página no es nuevo para nosotros para mí al menos es nuevo eso eso que acabo de enseñarnos ahorita me ha sido muy útil porque ayer estaba trabajando en los documentos en un documento y se me estaba moviendo el contenido y ahorita me quedó al llegue eso de los saltos exacto eso le va le va es que eso le va a todo mundo le va a primero le va a hacer el trabajo más fácil y se van a ahorrar de gustos y todo eso entonces si ustedes se fijan estas cositas que son muy importantes aunque el módulo es básico es necesario aprender estas cosas porque para mí esto es lo básico ahora ya aprenderá a escribir y ponerle colorcito a la letra tal vez a los niños de primero o segundo grado pero a un alumno universitario yo creo que ya tienen esas competencias entonces yo prefiero aprovechar el tiempo y enseñarle estas cosas que le van a ser más útiles a usted que como poner un poner una carita feliz o un corazoncito en un texto no yo prefiero mejor que aprendan a poner una portada que aprendan a hacer saltos de página que hagan cosas más técnicas y al final van a hacer trabajos más profesionales ya van a ver que a partir de este diploma de este módulo ustedes van a poder elaborar trabajos mucho más profesionales de lo que lo hacían antes porque ese es el objetivo principal que yo tengo con ustedes y que todo lo que yo les enseñe siempre lleve algo innovador y siempre aprendan yo les decía yo sé que aquí todos manejan lo más lo más esencial pero miren estas cositas la mayoría no las manejaba y son cosas sencillas que no llevan pero sencillas que nos hacen hacer trabajos más excelentes entonces quiere decir que ahora cuando yo les pido una tarea me van a presentar unas tareas otro nivel bueno entonces vamos a intentarlo bueno no es que al final uno aprende con la práctica así así solo con una clase no usted practique practique y ahora pretenda implementar todo lo que ha visto implementarlo en lo que hace día a día y el lunes vamos a vernos y vamos a ver eso de los números tal vez alguien ya lo investiga y nos comenta y si no pues lo vamos a ver ahí vamos a seguir viendo otras cosas más interesantes de Word entonces si no hay más preguntas les deseo un feliz fin de semana miren ya se fue la primera semana rapidito y nos vemos entonces la próxima semana una pregunta de algún manual licenciado de esta clase por casualidad algún libro fíjense que no yo mire yo no utilizo libros ni manuales yo todo lo ando aquí porque es lo que pretendo en ustedes que lo anden aquí porque cuando yo prefiero que ustedes desarrollen la lógica a que usted cada vez que se le olvide se vaya a un manual para leerlo es más práctico que usted que la lógica le diga a usted ah no pero es que se me olvidó hacer esto pero la lógica me indica que debo hacer esto yo soy así soy práctico yo utilizo mucho el constructivismo que por eso yo usted a mí no me ve que yo estoy leyendo en ningún lado todo me sale de aquí porque no me baso en esas teorías y para eso para eso lo grabo también para que ustedes vean el contenido cuando no lo entienden pero no hay un manual como tal de hecho a mí no se me dio un manual para dar la clase y aunque me lo hubieran dado yo creo que no lo hubiera seguido porque está muy desfasado en esos manuales dice que que les enseña a insertar el texto que les enseña a insertar imágenes y eso entonces no puedo yo hacer eso a estas alturas y ustedes ya tienen que tener estas competencias porque ya van a ser docentes o muchos ya trabajan y estas competencias las tienen que manejar así ¿verdad? entonces por eso hay que ser más práctico a mí me gusta ser práctico no tanto teoría y si se le olvida a Marlen hay que ir desarrollando esa lógica que se necesita en estos programas y cualquier cosa me pregunta no se preocupe si estamos en un periodo de aprender y la verdad que uno nunca deja de aprender yo siempre sigo aprendiendo a pesar que sé mi poco pero sí va bueno entonces que tenga una feliz a la orden Marlen que tenga una feliz dígame dígame ¿con qué plataforma es que va a trabajar usted? ¿con qué plataforma es que? porque como aquí veo los mensajes que no estén anotados en la plataforma que no aparezca ahí dice pero por eso le preguntaba porque no sé con qué si es con la plataforma de la UPN no ayer les comenté que la la plataforma del módulo es aparte como quien da los módulos es funda la funda UPN es una plataforma aparte y en esa plataforma a usted la tienen que matricular y una vez matriculada le van a enviar los datos a su correo electrónico entonces no le va a salir la clase en la plataforma de la pedagógica sino que en una plataforma aparte ajá entonces al correo le van a mandar el aviso correcto ahí le van a llegar sus datos de acceso ah ok gracias gracias buenas noches cuando le aparezca eso lo que haga es que ponga olvidé mi contraseña porque ahí le aparece la opción de olvidé mi contraseña y le va a pedir su correo ponga su correo y le va a mandar una nueva contraseña a su correo y con esa contraseña entra y después la cambia ah excelente gracias ok bueno si no hay más preguntas nos vemos el lunes y que tengan buenas noches buenas noches gracias 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 gracias